En Chile, la edad promedio en la que se presenta la menopausia es a los 51 años. Aunque se considera normal a partir de los 42 hasta los 55 años, cuando aparece antes de los 40 se está frente a lo que se conoce como menopausia precoz y antes de los 30 años a lo que conocemos como falla ovárica prematura. Hablaremos de este tema junto al Dr. Andrés Pons en la siguiente entrevista. Estamos hoy día en el programa junto al Dr. Andrés Pons. Muchas gracias por estar hoy día, Andrés, ginecólogo de clínica Las Contes. Nos acompaña hoy día para poder conversar sobre menopausia precoz. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Andrés, ¿te parece empezar a conversar sobre menopausia? Pero antes de entrar a menopausia precoz, ¿definir lo que es la menopausia? Claro. La menopausia es la última menstruación que tiene una mujer en su vida. ¿Ya? El periodo fértil de la mujer va desde los aproximadamente 14 años hasta los 50 años y ese periodo se caracteriza porque tiene reglas habitualmente regulares, tiene menstruaciones regulares. La primera de esas menstruaciones se llama menarquia, que es cuando empieza el periodo fértil de la mujer. Y la última es la menopausia. ¿Ya? Se presenta a veces el climaterio, que es el periodo en el cual hay síntomas atribuibles a la menopausia. O sea, los síntomas se llaman climaterio y la menopausia es propiamente la última menstruación. Correcto. Ahora, para que sea menopausia, tiene que ser la falta de regla, pero por un año, ¿no? Es por un tiempo para que quede bien definida, ¿no? ¿Cierto? Claro, porque habitualmente los años previos a la menopausia las reglas pueden ser un poco irregulares. Entonces, puede haber uno o dos años en que a la mujer le llegue la regla y después pasen dos, tres, cuatro, seis meses en que no tenga menstruaciones. Pero todavía, muchas veces, ese periodo de irregularidad permite la llegada de menstruaciones y hay incluso ovulación en esos meses en forma aislada. Por lo tanto, con un año ya de ausencia de menstruaciones, uno debiera plantearse que es probablemente una menopausia. Andrés, la intermitencia de las menstruaciones en este periodo que se define como climaterio va a acompañar a sintomatología. ¿Esta sintomatología siempre puede estar presente? ¿Está más presente en algunas mujeres que otras? Si nos puedes contar un poquito de la sintomatología que está asociada a este periodo. Es bien variable de persona a persona. En general, la falta de estrógenos produce síntomas bien característicos. El más clásico probablemente son los bochornos. No se sabe exactamente por qué se produce esta desregulación de la temperatura y de la sensación de calor corporal en la menopausia. Aparentemente podría ser con un aumento de la hormona que estimula al ovario, que es una hormona folículo estimulante. Y al ovario no responder, esa hormona empieza a aumentar, como para tratar de que la hormona responda. Y eso produciría este síntoma tan característico que diría que es el más frecuente en las mujeres climaterio y en las mujeres polmenopáusicas, que son los bochornos. Las mujeres lo describen como un calor intenso, sobre todo desde el tórax hacia arriba, hacia la cara, que muchas veces les produce su duración importante, que la mayoría de las veces es más frecuente en las noches. Y que es un síntoma bien desagradable, por el que la mayoría de las mujeres se quejan en forma muy importante. Sería que es el síntoma más importante. Además hay otras síntomas que son un poco más variables. Cambios del estado de ánimo, cambios de humor, lubricación vaginal, también bastante recurrente como síntoma por el cual las mujeres se quejan. Correcto. Ahora, entonces, entendiendo esto, ¿a qué se le llama menopausia precoz? La menopausia en promedio en Chile es a los 51 años. Sí. Esa es la edad promedio. En general, bajo los 40 años ya podemos hablar de menopausia precoz. Antiguamente se hablaba de los 35. Entre los 35 y los 40 hay un terreno ahí medio dudoso, pero diríamos que en general bajo los 40 años podríamos hablar de menopausia. Correcto. Ahora, el que sea antes de los 40 años, ¿cuáles son las implicancias para la mujer? ¿Cuál es el estudio que se hace en estos casos? Lo que pasa es que los estrógenos tienen una importancia vital en la mantención de la masa ósea, del hueso. Y por lo tanto, cuando los estrógenos disminuyen antes de tiempo, como en estos casos de menopausia precoz, la mujer va a estar expuesta por mayor cantidad de años a esta etapa de la vida en que los estrógenos no están presentes y que por lo tanto no cuidan el hueso. Correcto. Como la vida se ha alargado y las mujeres ya no viven 50, 60 años, sino que viven 80 o 90, la cantidad de años sin estrógenos es mayor cada vez por el alargamiento de la vida. Y en estas mujeres en que la menopausia está anticipada, va a ser aún más años que va a sufrir ese hueso sin la presencia de estrógenos y que por lo tanto va a disminuir la masa ósea y por lo tanto aumentan los riesgos de consecuencias de la osteoporosis, que son fracturas. Perfecto, sí. Ahora, eso es por el lado óseo, pero me imagino que también hay una implicancia importante a nivel cardiovascular. Sí, exactamente. Las mujeres sufren menos infartos que los hombres fundamentalmente gracias a los estrógenos. O sea, los estrógenos tienen una importancia bien grande en la disminución del riesgo de patología cardiovascular. Y la disminución de los estrógenos también hace que se empiece a equiparar el riesgo de una mujer con los hombres de sufrir eventos cardiovasculares. Mientras antes ocurra y mientras más años de ausencia de estrógenos, más probable es que finalmente las mujeres terminen también con una patología cardiovascular que, como decíamos, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres justamente por la diferencia en los niveles de estrógeno. En general, en la menopausia, el tratamiento es un poco discutible porque depende de la sintomatología por una parte y depende de otros factores que se asocian a la presencia de estrógenos. Por ejemplo, una mujer que tiene sobrepeso, el hecho de que tenga más tejido adiposo aumenta un poquito los niveles de estrógeno. Y por lo tanto, una mujer que la menopausia ha llegado a los 51 años, como es el promedio, que a lo mejor es un poquito gordita y no tiene síntomas, a lo mejor ni siquiera necesita terapia de reemplazo hormonal. Ya. Pero una mujer que tiene una menopausia precoz, como estamos conversando, que es flaca, que tiene a lo mejor otros factores de riesgo, por ejemplo, ser fumadora o qué sé yo, sí o sí va a requerir terapia de reemplazo hormonal. Y sobre todo, si es que la sintomatología es importante, porque como decíamos, la sintomatología puede llegar a ser muy invalidante. Los bochornos frecuentes, los cambios del estado de humor, la disminución del alivio, pueden ser muy importantes para muchas mujeres. Y en caso de que hay sintomatología importante, también está recomendada la terapia de reemplazo hormonal. Y en casos de riesgo de osteoporosis, por ejemplo, mujeres que usan medicamentos que aumentan la osteoporosis, los corticoides, por ejemplo, mujeres consumidoras de tabaco, delgadas, sin actividad física es importante. Todos esos son factores de riesgo de osteoporosis. Entonces, no vamos a querer agregarle un riesgo mayor de osteoporosis que es la disminución del estrógeno. Y por lo tanto, esas mujeres también debieron requerir terapia de reemplazo hormonal. En general, entonces, las mujeres con muchos síntomas, con riesgo de osteoporosis, aunque la melbausia es muy atentada, se benefician fuertemente de la terapia de reemplazo hormonal con estos riesgos. Perfecto. Importante, entonces, y para el diagnóstico importante también, que los pacientes consulten a tiempo, que las mujeres consulten a tiempo. Importante, además, el control anual, permanente, ¿no es cierto?, con el ginecólogo, que es la única manera de poder hacer el diagnóstico y poder poner, ¿no es cierto?, todos estos tratamientos, poner todas estas plataformas de tratamiento que existen hoy disponibles para los pacientes. Sí, hay que considerar que hay otras patologías que pueden alterar las reglas. Y, por lo tanto, cuando hay una melbausia precoza, hay que también descartar otras patologías. Estamos hablando, por ejemplo, de alteraciones de la tiroides. De alteraciones de la tiroides pueden afectar las reglas y uno podría confundirse y creer que es una melbausia y en realidad es un hipotiroidismo, o alteraciones de la prolactina. Entonces, siempre, cuando hay una alteración de la regla, es importante, porque si es un mes aislado que no llega a la regla, puede ser por muchos factores, incluso estrés. Importante, entonces, el control, importante que usted, que está viendo hoy día el programa y esta entrevista junto al doctor Andrés Pons, tome conciencia del chequeo oportuno, del control con su ginecólogo. Y, como decía muy bien Andrés, ¿no es cierto?, el que tenga falta de regla en un mes tiene que ser estudiado y, como bien decía el doctor, existen varias posibilidades que están asociadas a esa falta de regla. Muchas gracias, Andrés, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias, Clínica Las Condes, por supuesto a ti, que tienes la gentileza de atendernos ahí desde la consulta hoy día. Gracias a ti, Claudio. Gracias a todos los telespectadores y un placer para mí estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Chao, Chao.